Hola a todos, bienvenidos a esta charla taller. Preguntaban por ahí si hacía falta ordenador. Quizás, como no se ha dicho nada, pues cada uno ha hecho lo que ha pensado. Sí hubiera sido útil, porque en este caso sí pensábamos, pensábamos hacer, escribir cosas, trabajar. Pero bueno, vamos a adaptarnos, vamos a hacer lo que se vea. Bueno, me presento, mi nombre es Leandro Guillén, bingo de Madrid, de INDEA Software, que es una institución que trabaja junto con Telefónica, desarrollando y promoviendo Fireware. Así que muchos de vosotros estáis por aquí seguramente para aprender un poco más de Fireware. Bueno, antes de empezar, quiero conocer un poco a vosotros. ¿Cuál es vuestro perfil? Así que si perfiles técnicos, ¿os pueden levantar la mano? Casi todo. ¿Vale? Bien. Técnico me refiero a que, por ejemplo, sabéis lo que es un JSON. ¿Sí, oye, no? Bueno, si no, si eres perfil técnico y sabes lo que es un JSON, mejor. Bueno, eso es básicamente lo más difícil que vamos a hablar. Una API, que es una API, que es un mensaje, ¿no? Un HTTP, GET, cosas así. Muy bien. Pues vamos a empezar. Antes de entrar en materia, me han pedido que os cuente el tema de... El tema de los premios que van a dar por parte de Fireware en el Smart City AppHack. Y también relacionado. El primero es que para el proyecto que incluya Fireware, que sea, que se considere el mejor, hay un premio especial de 10.000 euros dentro del hackathon. Bueno, como dice ahí, cuantos más mejor enablers. Cuantos más enablers son... Bueno, si sabéis, Fireware es un conjunto de componentes tecnológicos. Es decir, no es una cosa sola. Son muchas cosas que son totalmente independientes. Entonces, por ejemplo, para tu aplicación puede tener sentido usar un enabler, dos enablers, tres, cinco... Dependiendo de tu aplicación, ¿no? Entonces, en este caso, para las Smart Cities hay bastantes que son bastante útiles. Pero cuanto más se usen, mejor de cara a este premio. Me tienes que venir hasta aquí cada vez que quieras pasar página. Estos son algunos ejemplos de los que se pueden usar, ¿no? Los que voy a explicar hoy aquí es el Context Broker y el que pone ahí... Bueno, no se llama IoT, pero el de ahí. Y luego, el Showcase de GSMA. Perdón, ¿esto es un discurso de los distribuidores? Esto es que es tan nuevo que ni siquiera está en la página web todavía, ¿vale? Esta presentación la he hecho viniendo en el tren. Entonces, ni siquiera... Pero lo van a poner en la página web de Smart City AppHack, ¿vale? Esta información. No está todavía. Y con más detalle. ¿Vale? Esto es solamente para que vayáis viendo un poco. Si queréis apuntar a algo, decídmelo, ¿vale? Pararme, preguntarme, lo que sea. Hombre, un poco... Estoy de punto en mi caso. Me hago de incorporar a esto. Y los nombres de los sensores... No sé si son sensores o lo que son, pero yo... Los nombres de los sensores. No sé si no, tú lo valen ahí con los nombres. Ah, vale, vale. Sí, no, pero esto es solamente por si... ¿Por qué? Esto te refieres, ¿no? Exacto. Vale, estos son... Vale, hay un catálogo de enabler que está... Lo voy a poner aquí porque no aparece en la presentación. Que es catalog.fire.org. Luego, barra enablers. Ahí hay todos los enablers que hay en Fireware. Hay como 30 o 40. Y estos son ejemplos de combinaciones que tienen sentido. Pero, vamos, podéis entrar ahí y verlo. Hay muchísimos para todo tipo de cosas. Tener cuidado porque hay algunos... Como, por ejemplo, el Identity Management. Que sirve para gestionar identidad. Un usuario se da de alta, no sé qué, no sé cuánta. Eso es un enabler, pero eso no contaría para este tipo de premios. Porque esos son para, digamos, personas que montan plataformas de Fireware, de infraestructura, no para desarrolladores de aplicación. Entonces, si tú desarrollas una infraestructura, también los de cloud, ¿no? Los de gestión de... No sé siquiera aumentar el número de máquinas que están ejecutando tu aplicación. Hay enablers que hacen eso también. Pero eso no son para gente que desarrolla una aplicación. Eso es gente para los que montan una infraestructura en la que se ejecuta una aplicación. Entonces, estos son ejemplos de cosas que sí tendrían sentido. Si tenéis preguntas o lo que sea, decírmelo, ¿vale? Porque somos pocos y... No sé, sería bastante dinámico así. Vale, y la otra cosa que quería decir es el showcase de GSMA. El GSMA es una asociación de la industria de las telecomunicaciones, son los que desarrollaron GSMA. Y en este caso está Telefónica y Corean Telecom promocionando este proyecto. Que lo que quieren hacer es... A gente que... Startups o empresas que hagan algo con FIWARE, algo interesante, que esté relacionado con el tema de las Smart Cities y el Internet de las cosas, sobre todo ese sabor, pues los van a llevar al Mobile World Congress el año que viene. Y los van a poner ahí en algún stand. Esto puede ser también participar en lo que estábamos hablando antes. ¿Para conseguir ir a las telecomunicaciones? ¿Eso es de Smart City App? No, no tiene nada que ver. Lo otro sí, lo otro sí. ¿Perdón? Si eres uno de los cuatro equipos que no hables, vas a dar algo con FIWARE. Correcto. ¿Se lo ganan a los FIWARE? No tiene que ver con lo otro, ¿vale? Esto es otra cosa. Lo otro es del Smart City App Hack, que hay un componente FIWARE, que si eres el mejor en ese componente, tiene un premio de 10.000 euros. Y luego esto es otra cosa que Telefónica y Corea Telecom se llevan entre uno y cuatro proyectos a presentarlo en la Mobile World Congress. Y las cosas que hay que utilizar para esto sí que son un poco más concretas, que es la tecnología básicamente de NGSI, que es el protocolo este que están promoviendo, los de GSMA, para ser el protocolo de comunicaciones dentro de IoT. Y también CKAN, que es una plataforma de Open Data. También es muy importante, que es que me he enterado hoy, que esto se traduce en que los proyectos deben utilizar el Orion Context Broker y el IDAS, que son dos enablers de FIWARE. O sea, se traduce en que esto es obligatorio para poder participar. Que casualmente son los dos que voy a explicar esta tarde aquí, así que genial. Pues bueno, eso es lo que iba a decir sobre los premios. ¿Tenía alguna pregunta o podemos entrar en materia? Lo que había pensado hacer ahora es explicar un poco el Orion Context Broker y luego explicar un poco el IDAS. Dado que no tenemos muy buena conexión aquí, no tenemos conectividad para puertos extraños, vamos a tener que hacer alguna magia. Pero de todas formas, como tampoco tenéis muchos ordenadores, la magia la van a hacer unos pocos o ninguno. Bueno, pues sí, o lo menos lo que puedo hacer es hacerlo yo en la pantalla y enseñároslo. Pero bueno, eso tampoco es tan gracioso. Hay un IDAS que está desplegado en Santander, creo, que se puede utilizar, cualquiera puede utilizar y podemos probarlo. También hay un Orion Context Broker desplegado por allí, pero hay que tener una cuenta de usuario, y yo tengo uno que está abierto, pero como no se puede abrir ese puerto, pues no podemos usarlo. Lo que he hecho es que me he traído un pendrive, que si alguien quiere puede instalárselo, el Orion Context Broker. El Orion Context Broker está en una máquina virtual, es decir, lo pones en tu ordenador y lo puedes ejecutar y es un servicio. Lo voy a explicar con más detalle. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta sobre esto, pasamos a la materia. Mi dirección de contacto, mi Twitter y mi correo electrónico. Bueno, ya he explicado un poco lo que es FIWARE, ¿no? FIWARE es una cosa muy grande, ¿vale? Son muchas cosas, varios conceptos. FIWARE puede ser, se puede referir al FIWARE Lab. Esto, para que os hagáis una idea, es como el Amazon, ¿vale? Es una infraestructura en la que se despliegan máquinas virtuales, se despliegan aplicaciones, se escalan, con distintos tipos de tecnologías que, para hacer como Chef o Puppet, ¿no? Que dices, pues como estas aplicaciones me las despliegas de esta manera fácilmente, ¿no? Te damos IPs pública. ¿Te refieres a Amazon Web Services? Correcto, he dicho Amazon solo, ¿verdad? Amazon Web Services, sí. Amazon es una tienda, claro. Eso sería el FIWARE Lab. Es un entorno de prueba, ¿vale? Entonces, ahí puedes hacerte una cuenta y puedes probar cosas de FIWARE bastante fácilmente. Por ejemplo, puedes despegar un Orion dándole a dos o tres clics a cosas, ¿no? Bastante sencillo. Pero, al ser todo open source, todo se puede descargar y usarlo donde tú quieras. Es decir, puede, como tengo yo aquí, una máquina virtual que me lo descargo. Está también en repositorios de Linux que puedes hacer un, instalar Context Broker y se instala en cualquier Linux, bueno, cualquiera no, que es soportado. O puedes desplegarlo en una nube, como la de Amazon Web Services, por ejemplo. Cualquier sitio, ¿no? Pero, bueno, de hecho, es un servicio que damos aquí para que pueda la gente utilizarlo. Ahora mismo creo que nos hemos quedado sin cuentas trial para que la gente lo pruebe, pero puedes pedir, si estás haciendo un proyecto, hay un botón que dice dar una community account. Entonces, explicas cuál es tu proyecto, las necesidades que tiene y tal, y te dan por recursos, ¿no? Te dan máquina virtual, memoria, disco, lo que te haga falta. De hecho, es una de las cosas a las que me dedico yo. Y luego Firework en sí, que es el conjunto este de enablers, que está ahí en el catálogo, que hace muchísimas cosas, ¿no? Desde IoT, seguridad, tecnologías de cloud, no sé, interfaces, 3D, robótica, de todo. Hay de todo. Y básicamente esto fue un esfuerzo que se hizo de la Unión Europea en unificar todas las cosas que se estaban haciendo en proyectos europeos en distintos ámbitos y unificarlo en un solo sitio para ofrecérselo a la comunidad, ¿no? Aquí tenéis la dirección, el firework.org, que es donde está todo. Y bueno, esta es la presentación sobre el Contest Broker, en particular, que es uno de los inables. Cuando no estoy tramitando solicitudes de community account del Firework Lab, me dedico a desarrollar el Oriol Contest Broker. Yo solo no, pero hay varios más, pero yo también hago parte de eso. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Vale, llegado a este punto, os pregunto. ¿Queréis que vayamos... Os enseño la transparencia en plan como si esto fuera una clase magistral o preferís que vayamos viendo los ejercicios... Es que os lo digo, porque como no veo mucha gente con ordenador, a lo mejor será que lo explique tranquilamente y si tenéis preguntas me las decís. A lo mejor, ¿verdad? Y los ejercicios, pues si alguien quiere hacer alguno o algo, pues yo luego se los paso o digo dónde se descargan y todo. Todas estas presentaciones están en Slideshare, ¿vale? Un servicio de diapositiva. Vale, gestión de contexto, context management. ¿Qué es el contexto para que sea interesante gestionarlo y por qué necesitamos un elemento que lo gestione? Que es el context broker. Para nosotros el contexto... Perdonad que van a haber algunas cosas descolocadas, porque esto se hizo en PowerPoint y estoy en Linux y la cosa sale un poco diferente. Pero perdonadme eso, en el Slideshare sale bien. Vale, gestión de contexto. El contexto es cualquier tipo de información que puede ser interesante para mi aplicación. Entendida como cosa externa a mi aplicación que yo quiero recoger para procesar o poner al servicio de otras partes de mi aplicación. Ejemplos de información de contexto. Un autobús, con sus distintos atributos que puedan ser interesantes. Ciudadanos, una tienda, lo que sea, ¿no? Aquí hay más ejemplos. Un usuario, un sistema. Puede ser información de contexto. Es decir, el contexto no tiene por qué ser algo físico. Un autobús, un coche. Puede ser también cosa lógica de una aplicación, como un usuario. Pero, desde luego, este modelo tiene mucho sentido en Internet de las cosas, ¿no? Entonces, la situación que se presenta es que la información de contexto que tenemos puede referirse a varias fuentes. Como, por ejemplo, la temperatura en un lugar puede provenir... Esa información, temperatura, en este lugar puede provenir de distintos sitios. Entonces, con un content broker, con un gestor de contexto podemos gestionar esa información de manera que la sirvamos de manera inteligente o de manera resumida sin tener que saber que esa información ha venido de un sitio o de otro. Es decir, no nos importa de dónde viene. No nos importa que en tal sitio hay tal valor. En este caso, en tal sitio hay esta temperatura, ¿no? Entonces, eso es lo que entendemos por contexto. Como dice aquí, tenemos una API. Una API en la que vamos a servir esta información. Esto es básicamente lo que estaba diciendo. Y entonces, aquí viene la parte de qué es NGSI. NGSI, si os acordáis, esta es la... Estaba en la presentación en la anterior en la que he puesto lo de los premios que era necesario utilizar el protocolo NGSI. Este es un protocolo desarrollado por la OpenMobile Alliance que se dedican... Hay gente muy inteligente ahí pensando cómo son los protocolos del futuro. Bueno, pues han diseñado este. Y Telefónica ha pensado que... Telefónica hay muchos otros, ¿no? Orange, Deutsche Telekom, hay muchas... Muchas... Entidades, ¿no? Que lo soportan, que apuestan por él. Este protocolo sirve para especificar información de contexto y modela esta información y las preguntas que se puede hacer sobre esta información, el flujo de información de estos contextos, ¿no? Aunque esto está un poco descolocado, aquí se ve un GET. Esto es una operación HTTP sencilla en la que con un GET obtenemos información o con un PUT actualizamos información, ¿no? En este caso, tenemos una farola en nuestra aplicación y con un GET podemos obtener la información del estado de la farola. Con un PUT podemos modificar el estado de la farola. Es decir, el ConteProper no solamente te da la información cuando se la pide, sino que si tú la modificas, eso puede representar un cambio en el entorno. En este caso, puede significar... Cambiar un atributo puede significar apagar la farola. ¿Has levantado la mano? ¿Has levantado la mano? No. No he levantado la mano. Si tenía alguna pregunta, así será un poco menos seco, ¿no? ¿Has levantado muy 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 pero la farola no se comunica con el sistema? ¿ya hay fabricantes que utilizan en el firmware que este protocolo no está muy extendido? ¿Tengo que los ideas? Técnicamente, lo único que necesitas para que una farola se comunique con el Content Broker es ser capaz de hablar HTTP. No muchas cosas lo hacen porque es una cosa bastante pesada. Esa es la segunda parte de la charla de esta tarde que hablamos de Content Broker y de IDAS, los dos enablers. El IDAS lo que hace es que actúe de intermediario entre el Content Broker y los objetos que no hablan HTTP o que no quieren hablar directamente con Content Broker. Pero no, la idea no es que los objetos hablen directamente allí. la idea es que tú como usuario de esta farola puedas hablar con el Content Broker para manejar la farola. A ti te da igual esta comunicación como se haga. aquí hay otro ejemplo de obtener información y de actuar sobre el elemento para que realice una acción. Por ejemplo, aquí podría regar la planta. otro ejemplo de una aplicación que va a utilizar usuarios que tiene elementos con distintos atributos. Esto es más de lo mismo. Muy bien. Esa es la teoría de la gestión del contexto. Esto es el Oreo Context Broker. A partir de ahora voy a empezar un poco a meterme más técnico si tiene alguna pregunta que sea más bajo nivel o más alto nivel o eso de que va. Tenemos tiempo y podemos ir con tranquilidad ya que no vamos a hacer los ejercicios podemos entretenernos en lo que haga falta. ¿De acuerdo? Vale. El Content Broker tiene dos funciones principales. Gestión de contexto y gestión de disponibilidad de contexto. Un poco ambigua aparentemente la diferencia es que por un lado puede guardar los valores de esta información o puede decirte dónde se encuentran los valores de esta información en vez de guardarla. Por ejemplo si no los tiene guarda él pero los sabe dónde están pues te dice no, aquí no están, están allí. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa la segunda línea. Luego es un protocolo en basado que funciona sobre HTTP y soporta actualmente XML y JSON. Estamos desarrollando una nueva versión del protocolo de NGSI que estará lista imagino que después del verano que directamente ya no vamos a utilizar XML porque nadie lo quiere. De hecho cuando llegué solamente soportamos XML y le dije ¿Estáis locos? ¿Qué hacéis con eso? Y ahora utilizamos JSON sobre todo y la segunda ya no va a utilizar XML para nada. Así que básicamente es un mensaje en el que codificamos un JSON con información y eso se lo trae. Así es como modelamos la información. Estas son nuestras entidades y tienen un conjunto de atributos. Esto es solamente el modelo de datos pero ¿cómo se ve? Pues luego imaginar un JSON con un campo ID un campo tipo. El content broker es un servidor que escucha en el puerto 1026 por defecto y recibe updates y emite notificaciones o recibe bueno, esta flecha debería ser así porque recibe queries para pedir y para preguntar información. Por debajo de esto hay una base de datos que en este caso es Mongo que hay debajo. También el concepto de suscripción es importante. No solamente es un repositorio de información tonto en el que tú guardas información o lees información sino que un elemento de la arquitectura puede suscribirse a valores de información. Es decir yo quiero saber mi aplicación es sobre autobuses y yo quiero saber cuando un autobús tiene demasiados pasajeros. De alguna manera el autobús sabe cuántos pasajeros tiene y el autobús hace un update al sistema diciendo que ha subido un autobús un pasajero más. Pues yo en mi aplicación me he suscrito para saber si envía una notificación diciéndome aquí tienes tantos pasajeros y yo puedo hacer algo con eso. Porque ha habido un cambio al que yo me he suscrito. Es decir se soporta tanto el modelo de preguntar como el modelo de oye cuando pase algo aquí me avisa. Hasta ahora claro ¿no? Esto sería más divertido si lo pudiera hacer en directo pero no se puede. Esto es para comprobar si el content propio está vivo pues hacemos un get version y eso es lo que responde. Luego ¿tipos de operaciones que hay? Pues esta por ejemplo obtiene la información sobre una entidad. El nombre de la entidad es este y lo obtiene. Este es para crear una entidad cuyo nombre es aquel este es para actualizar una entidad y para borrar una entidad. Esto no le produce picor en el ojo a nadie ¿no? ¿Alguien no sabe lo que es esto? Está claro ¿no? Es una arquitectura más o menos rest en la que los distintos verbos HTTP pues tienen un diferente efecto ¿no? en el recurso. La S es azul que se ha colado por ahí abajo. También podemos actuar sobre atributos que es lo mismo. Aquí teníamos la entidad barra attributes barra el nombre del atributo. Por ejemplo si la aplicación de los autobuses si esto fuera autobús 125 atributo ¿cómo se dice? Occupancy en español. Bueno el número de personas que tiene el autobús podemos ver cuántas personas tiene podemos cambiarlo podemos eliminar el atributo todas esas cosas se pueden hacer. Son un ejemplo de cosas que operaciones disponibles en realidad hay muchas ¿no? Perdón ¿sí? Tú para para obtener los el formato de la entidad y de los atributos que tiene ¿tú puedes llamar devuelve qué atributos tiene que molesta o sea te los describe para tú saber lo que estás pero la verdad no me estaba diciendo que el atributo si estaba en el mulel o estaba en el estirano claro claro bueno si haces esto si haces un get a eso te da toda la información que hay sobre la entidad incluido los distintos atributos que tiene claro entonces la siguiente pregunta tiene sentido si sabes el nombre del atributo si no lo sabes pues pregunta a la entidad si no sabes la entidad haces un get a esto y te da todas las entidades etc las entidades pueden tener un tipo de entidad entonces si no sabes los tipos puedes descubrirlos también y preguntarle la entidad de este tipo entonces eso vamos a ver pero al final el objetivo de esto y disculpa mi desconocimiento es que la idea es generar un repositorio donde haya la información de internet de las cosas por decirlo correcto entonces los usuarios de esto harían consultas al punto común que es la infraestructura que tendrían y a partir de ahí el usuario parece como si no sepa ni qué es lo que va a consultar y en general esto no es verdad tampoco queda claro que todos los proyectos que hayan aquí sean para la comunidad no sé si es un requisito que sea toda información abierta si es un requisito o sea la tecnología no te obliga a que eso sea así vale y entonces esto sirve para hacer un digamos un ejercicio un calentamiento o cuando tengamos un producto desarrollado que esto va a soportar o a la traña del producto que se acabe desarrollando en el sentido del performance o de la seguridad el sentido de entrar en el proyecto entre y con esa producción sí se utiliza en producción actualmente o sea y los costes de esto es decir ahora imagínate que que vamos a un concurso y hostia ganamos todos son tan buenos que han decidido pasar el límite de 4 ganamos todos y tenemos un éxito que tenemos la infraestructura que hay ahí detrás es decir está pensada para soportar ser el estándar mundial que es todo sí bueno es decir esto como explicó antes está el Fireware Lab eso es la infraestructura el Fireware Lab eso es solamente para hacer pruebas ahí no es para que tú montes tu aplicación y vendas cosas con ella ni que compres por otro lado está los enablers de Fireware que eso te lo montas tú de donde quieras vale es decir es decir que al final la infraestructura donde corren los proyectos desarrollados con todo esto es un post-inturio que lo pones ahí simplemente aprovechas el desarrollo previo que he realizado y la palabra efectivamente efectivamente lo que sí que damos es eso que son bastantes pueden ser bastantes recursos pero para probar cosas desarrollar ahora mismo hay varios hay muchos procesos de aceleración por toda Europa que son los que están administrando un poco los recursos eso entonces a todos los que están siendo acelerados están dándole ¿no? ¿qué haces por la declaración? ¿no? ¿sabes? si tienes en el programa de aceleración los inables ¿tienen el coste que ponen de las 9? ¿tienen el qué? ¿el coste? sí no inables de pago inables de pago ¿no? ¿es pago de libre de pago? ¿es pago bi? ¿de libre de ellos? ¿puede ser uno? ese es que es bastante nuevo ese no lo conozco la idea es que es que hay un poco un bucurrí de todo pero la idea es que al final solamente queden incluso que son solo open source ni siquiera close entonces la idea pero ahora mismo hay algunas cosas que todavía quedan por ahí que no son totalmente pero la idea de la Unión Europea es que todo lo que hay sea open source por lo tanto gratuito todas son o GPL o Apache creo que ¿pero entonces los enables por ejemplo yo ahora me imagino una pata de ruido conectada conectada a internet ¿no? le meto ahí un termómetro y le pongo las coordenadas GPS de este aparato lo tiro contra ahí siguiendo esta ¿estaría dentro de un concurso? algo tan sencillo como esto sí correcto correcto no es muy complicado parece ¿no? no ¿En el sentido de que te preguntarás, si por ejemplo lo que se hace es Internet of Things para cafeteras, cafeteras de casa, cada uno tiene su cafetera conectada en el café, ¿habría que poner un broker en cada casa? No, no. No, porque... ¿El sensor de la cafetera? O sea, depende de tu aplicación. Depende de tu aplicación. Podría tener sentido, pero yo creo que no, porque... O sea, esto es lo que vas a gestionar de la información para servirla a otras partes de tu aplicación. Sí, podrías tener una jerarquía de Compte Broker de alguna manera, ¿no? Podría tener sentido. Pero al final tú quieres tener la información centralizada en algún sitio, donde preguntar, ¿no? Perdón, es que no me metes la pregunta. ¿Por qué te dices? Yo creo que tú es que cada... O sea, si tienes un grupo de sensores, necesitas un broker de atrás, ¿de acuerdo? En el caso de una ciudad, un solo broker, que varios sensores de la ciudad, están dos caras de esa cosa. Pero tú lo que vendes es cafeteras inteligentes, de traducions en una cafetera, cada uno que tiene una de sus casas, uno que está en Madrid y uno que va a formar otra en Valencia. Lo que me preguntar es, ¿hay que poner un broker en cada sitio o hay que poner un broker global? Es que en este sentido yo hacía la primera pregunta, porque me imagino esto posible a peticiones de muerte. Claro, es que esa es la idea. Que en una ciudad haya uno. ¿Que en cada ciudad haya uno? Claro, yo monté un servicio en la ciudad y yo tengo un content broker que es el que va a gestionar la información. Luego por debajo habrá lo que haya, ¿no? Para escalabilidad, pero al final la interfaz es una. Sí, sí, sí. Un pequeño ejemplo de mediciones de velocidad en un coche. Un coche que va actualizando su velocidad en el content broker cada equis tiempo. Y una aplicación en el móvil que puede consultarla. Un padre preocupado por cómo conduce a su hijo, pues puede tener esta aplicación, ¿no? Así es como se ven las peticiones. En este caso el post a context entities es para crear una entidad. Y le decimos un id, un tipo y un conjunto de atributos. En este caso lo único que vamos a tener es la velocidad. Y le vamos a poner el valor 98. Estamos creando el coche, ¿no? Y la respuesta es básicamente, ok, lo he entendido, lo tengo. Así es como se actualiza. Fíjate que aquí el que va a hacer la actualización, que es el coche, sabe cuáles son los atributos que ha registrado antes, ¿no? Entonces él puede utilizar directamente el speed y poner el valor. Y así es como se obtendría la información. Directamente de speed. Te vuelvo un JSON con el nombre, con el atributo. Todo claro, ¿no? Todo claro, ¿no? Hay que ver que lo entienda y así parece que hemos visto. Pero espero que lo entienda. Claro, claro. Cada valor o cada... Cada par del tributo y valor deberían estar identificados porque... Si no tiene... Debes de alguna manera distinguirás un coche o otro... ¿Qué lo harás por la URL o...? Claro, en este caso él pone tipo K y de K1. Ese es el coche en concreto. Y de ese coche, el atributo speed. Vale. En este caso, hacer un put ahí actualiza el valor. Si me hace un put y cierra un get, te devolvería un JSON con el valor. Eso es. Con el valor actualizado. Aquí, por ejemplo, creamos una entidad con dos atributos. Vamos a crear una habitación con id room 1 y con otro atributo temperatura y presión, con su respectivo valor. Aquí actualiza el valor temperatura, el valor presión. Todo muy bien. Aquí podemos preguntar el valor de la temperatura. De la misma manera que antes preguntábamos por la velocidad del coche. Y la respuesta, pues, un JSON sencillo, donde dice la temperatura. Aquí fijaros que estamos preguntando por la entidad entera. Entonces nos da todos los atributos que tiene. Claro, ¿no? Claro, ¿no? Hasta ahora. Aquí un ejemplo de cómo se crea otra habitación, exactamente igual que antes, con otros valores diferentes, porque es otra habitación. Y aquí un pequeño truco, que es que podemos hacer, podemos preguntar utilizando patrones. Entonces aquí estamos preguntando, tenemos que decir que isPattern isTrue, y en el ID esto lo interpreta como un patrón. Es decir, cualquier cosa que empiece por room, quiero saberla. Y la respuesta es room 1 y room 2. Esto es bastante potente. De hecho, hay aplicaciones que utilizan el valor type para organizarse las entidades, pero hay otras que pasan directamente del type y lo hacen todo en ID. Entonces utilizan aquí, pues, distintos, digamos, no sé la palabra, domain names. No sé. Y luego, utilizando asterisco y expresiones regulares, pues, pueden preguntar por bastante potente, ¿no? En la próxima versión que estamos haciendo, también podemos hacer expresiones regulares por tipo. Y por los atributos. Pero actualmente no se puede, solamente por el ID. Ah, y aquí también es importante. Esto que estamos diciendo aquí, es que de todas las habitaciones que me des, solamente quiero el atributo temperatura. ¿Sabes que teníamos temperatura y presión? Pues, en este caso, solamente me da la temperatura de todo lo que coincida con el patrón. Muy bien. Y esto es la otra manera de trabajar que estamos hablando con suscripciones. Yo con mi aplicación me suscribo al content broker, a algo. Y cuando ese algo cambia, el content broker va a emitir un notify, una notificación, a el consumidor de esa información. Aquí le he puesto diferente el icono, pero podría ser el mismo. Es decir, el mismo consumidor podría suscribirse y decir, dime lo que sepa de esto, ¿no? Y recibirlo y ser el mismo. Aquí pongo un ejemplo de cómo funciona. Escribe un subscribe context. Le dices qué entidades está interesado y en qué atributo está interesado. Aquí podría ser un patrón también. Es decir, estoy interesado en todas las habitaciones. Pero en este caso solamente en la habitación 1. Y en el atributo temperatura. Y luego aquí le estamos diciendo que la condición para la notificación es onChange, cuando cambie el valor de temperatura. Fijaros que esta temperatura y esta temperatura son necesarios porque aquí le estamos diciendo cuál quiero que vigile para cambio y aquí le estoy diciendo cuál quiero que me dé. Entonces podría estar fijándose en cambio de un atributo y recibiendo de otro. O si esto lo quita, pues directamente recibir todos los atributos cuando cambie la temperatura. Es bastante flexible. Esto que quiere decir cada cuánto como máximo se puede enviar una notificación. Es decir, si cambia muy rápido, yo a lo mejor no me interesa toda la notificación, me interesa una cada hora. Pues puedo decirlo con esto. Esto es hacia dónde enviar la notificación. Y durante cuánto tiempo voy a estar interesado. En este caso esto significa un mes. O sea. Entonces es bastante flexible el mecanismo este. Esto que está totalmente destrozado, lo que quería decir era un 25 grados que bajaba la temperatura hacia 19. Es decir, el sensor ha reportado un cambio de temperatura y el content broker emite un notify que no es más que un post a esa dirección en la que le habíamos dicho antes de reference en el que está la información que le hemos pedido. Es decir, el room one el atributo temperatura que es 19. Esto tiene un truquillo si, por ejemplo, porque mucha gente lo primero que piensa en notificaciones es en el móvil. Es decir, recibe una notificación en el móvil cada vez que pase algo. Fijaros que aquí para enviar esa notificación lo hace un post a una dirección HTTP. Normalmente un móvil no está expuesto, no tiene una IP pública a la que pueda hacer un post. Entonces hay que hacer algunos truquillos si quiere hacer eso. Muy bien. Y esto, aunque no lo he dicho explícitamente, pero hemos visto dos tipos de operaciones. Las que son rest, que son context entities barra el nombre de la entidad, barra atributo, barra el nombre del atributo. Es decir, en la URL decimos toda la información de acceso al elemento o al atributo. Y luego están las operaciones estándar que son las que son tipo query context, subscribe context, notify context. Todas esas son post. Por si lo conocéis, esto está más basado en el estilo RPC de procedimientos remotos, el estilo de programación del API, en el que todo lo que hay en el payload es toda la información de lo que queremos hacer. Entonces, para hacer un subscribe context, lo hacemos así. Para hacer un query en el que queremos utilizar patrones, lo hacemos así también, porque hay muchos campos que quieres tocar. pero al final las otras que son las más sencillas pues las que llamamos convenience operations son las que más se utilizan al final. Son equivalentes, se puede hacer de todo con los dos tipos, básicamente. Casi todo, ¿no? Hay algún ejemplo como lo de geolocalización que necesita utilizar la standard operations. Luego eso que pone NGSI 10, esto no quiere decir que sea la versión 10 de NGSI. NGSI tiene distinta apartada y el Orion Content Broker soporta NGSI 9 y NGSI 10. Si os acordáis al principio he dicho que tenía dos funciones, gestión de información de contexto y gestión de disponibilidad de contexto. Pues la gestión de información de contexto se hace con NGSI 10 y la gestión de disponibilidad de contexto se hace con NGSI 9. No quiere decir que sean dos versiones, son todas la misma versión pero distintas partes. Vale. Distintas maneras de utilizar Orion. Esta dirección, si la quería apuntar, es un enlace directo para descargarse la máquina virtual en la que tengo yo en el bolsillo en el pendrive. Ahí. Sí. Esta. Es un archivo tipo OVA que puede importarlo en cualquier reproductor de máquinas virtuales. Yo utilizo VirtualBox y va bien. Y luego pues también tenemos Dockers. Por si acaso alguno soy moderno que utiliza el Dockers. Hay dos porque... ¿Es Dockers? ¿Es Dockers? ¿Es Dockers? ¿La de qué? ¿La de Dockers? ¿Es Dockers? No. No tiene que ver. Dockers es un... En vez de una máquina virtual es un contenedor. Tecnología de contenedores. Aunque suena muy... Suena muy... Acofónico, pero se llama así. ¿El qué? ¿Como 36? Sí, por ahí va. Básicamente esto... Bueno, los contenedores ¿sabes cómo van? Son una especie de entornos cerrados que se ejecutan encima del kernel de Linux entonces son mucho más ligeros que una máquina virtual. Hay dos porque uno que emisiona uno de Telefónica y más de Chile que es que te lo descargas y lo ejecutas y es como una máquina virtual. Funciona el content broker sin más preguntas. Y luego uno que he hecho yo que tiene... que tienes que añadir la base de datos que es solamente el Orion Content Broker. Más ligero pero tienes que añadir una base de datos. Pero bueno, si no queréis complicaros la cabeza aquí descarga la máquina virtual que es la típica que abre la coleta de file a doble clic y la abre, la ejecuta. De hecho, tengo yo ahora mismo una vez ejecutándose y os la voy a enseñar. De hecho, ¿por qué no hacerlo ahora mismo ya que estoy hablando de eso? Aquí tengo el VirtualBox con esta máquina corriendo. y el Orion ejecutándose. Cuando... si os descargáis la máquina virtual está ya como servicio funcionando, no tenéis que hacer nada. Bueno, esta es la versión 19 que es un poco anticuada. como decían las transparencias en cuanto lleguéis podéis actualizarla que ahora va por la 22, creo. Muy bien. Una pregunta. Sí. ¿Por qué ciudades se está utilizando en la región? ¿No sabes? Valencia, Santander, Sevilla, Málaga. Creo que esa oficialmente actualmente. ¿Y por Europa? Uf, por Europa más todavía, pero no sé. ¿Hay ahí? Sí. Ámsterdam, no sé, un montón. Y de hecho hay un... se está promoviendo un proyecto que tiene unas siglas que por supuesto no me acuerdo, que son un grupo de ciudades de todo el mundo que están promoviendo FIWARE y tecnologías para Smart Cities OSC o algo así, no, es muy reciente. Y habían como 40 ciudades de Europa y de otras partes. Muy bien. Esta otra dirección útil que podía apuntaros, elorionexplorer.com esto lo han hecho unos brasileños muy simpáticos que es un servicio web que se conecta a un orion y tú visualmente puedes crear entidades, ver atributos, en vez de tener que hacerlo por la API HTTP, puedes hacerlo con una aplicación web. Está bien. Para trastear un poco. Eso sí, tienes que tener tu propio content broker en algún sitio y ellos te conectan a él y lo gestionan. otra cosa que hay es que puedes utilizar el content broker hay una librería que han hecho otros muchachos para utilizarlo con Javascript en tu propia aplicación web. Y este otro muchacho de Telefónica que ha hecho un conector con cartoDB que es bastante chulo que puedes dibujar en el mapa de cartoDB las entidades. Y puedes hacer mapas de calor, puedes dibujar los recorridos y está bastante chulo y funciona muy sencillo. Y también hay un conector para este servicio que se llama Freeboard que cuando tú creas un nuevo origen de datos le puedes decir que es de Fireware Orion aquí no sé si lo veréis hay muchos orígenes de datos le puedes decir que es de un Fireware Orion le dice dónde está la URL y te pinta por gráficos te pinta esto como un dashboard ¿no? Y funciona pero vamos en cinco minutos lo tiene funcionando te hace una cuenta gratuita y puedes ver cosas ahí. Esto son cosas que la gente está haciendo ¿no? Lo veo con mucha gente también que está haciendo SDK para que por ejemplo con Node puedas programar con el content broker directamente o hay algunos también de Java me parece y para facilitar al final cualquier lenguaje de programación que pueda hacer un HTTP post puede utilizar el content broker ¿no? Entonces no es extremadamente difícil pero bueno hay cosas que te lo hacen un poco más fácil ¿en qué está desarrollado el content broker? ¿quién habla? Ah en C está hecho en C bueno C más C C más más no usamos objetos pero si utilizamos string entonces es C pero a ver y esto pues algunos enlaces que se ve todo un poco descolocado pero bueno estos son los enlaces a la a esta presentación esto aquí el enlace del content broker en el catálogo que es una cosa que hay un chorizo súper largo pero bueno lo puede encontrar ahí básicamente si buscas en Google esas cosas que hay arriba aparece muy fácilmente Ah y en Stack Overflow también tenemos el soporte lo hacemos ahí si tiene alguna pregunta técnica es el sitio donde donde la solemos hacer muy bien son las 7 vale vamos a hacer voy a proponer varias cosas vamos a hacer un pequeño descanso luego si queréis podemos ver temas avanzados de content broker hasta ahora lo único que he hablado es que es lo que es el content broker y como se utiliza más o menos pero los temas avanzados pueden abrir un poco más los ojos a qué cosas se pueden hacer con esto pueden dar ideas este es el índice de lo que se ve el acceso a las entidades y a los atributos ¿cómo se controla? la seguridad ¿se refiere? si por ejemplo si tú conectas la palabra o me ha dicho bueno la palabra ¿cómo se controla? ¿te encontrará y que nada claro efectivamente claro eso es muy importante y bueno es un claro el tema de la seguridad aunque no hay que que ponga seguridad pero se ve se ve aquí con el multitenancy y el entity service pass y cosas así puedo contar eso como tratamos el tema ese de segurizar el acceso a los recursos si queréis hacemos un descanso luego podemos ver esto un poco y luego os explico un poco el ideas de qué trata que básicamente es el paso intermedio entre los objetos en sí y esto ¿vale? cinco minutillas gracias 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 Gracias. Vale, la idea es pasar por esto bastante rápido. Entonces, si tenéis alguno en concreto que queréis que explique en profundidad, puedo ir a la transparencia correspondiente y explicarla. Bueno, pero son las 7 y 10. El Ida no tiene un poco mucha historia porque no vamos a hacerle ejercicio tampoco. Sí, yo creo que puedo pasarlo por todo rápidamente. Si queréis que me entretenga un poco más en alguno, pues lo hacemos. Pero vamos. Estas son algunas de las cosas que hace el Conte Broker, aparte de lo que he estado diciendo. ¿Qué pasa si yo quiero preguntar, hago una expresión regular y dame todas las bicicletas de Barcelona? Pues puede ser que haya miles, por ejemplo. No sé las que hay, pero yo viniendo para acá he visto muchas. Pues a lo mejor el que el suscriptor no necesita saber las miles. A lo mejor quiere empezar a verlas poco a poco para ir procesándolas o lo que sea, ¿no? Pues paginación. Dame las 20, 20, 20, 20. Por defecto, te da las primeras 20. Y haciendo los parámetros en la URL, pues pidiéndole la siguiente, ¿no? Sencillo. Así es como se ve, ¿no? El post que pone ahí abajo es como se haría. Atributos compuestos. Antes hemos hablado de que una entidad tiene un conjunto de atributos. Esos atributos son un identificador de atributo, el tipo del atributo y el valor del atributo. Era algo así, el modelo NGSI era así. Es decir, el atributo puede tener un identificador que sea temperatura, cuyo tipo es un número, un number, o entero, pues el que tú quieras, realmente, en el contembro que no se procesa el tipo. Y el valor en sí, ¿no? Que puede ser 20 grados. Pero los atributos compuestos quiere decir que el valor del atributo no va a ser algo tan simple como un número o una cadena de caracteres. Puede ser algo como un objeto JSON. Es decir, un objeto con un array que cada elemento del array tenga varias cosas dentro. Eso puede ser un atributo. Eso puede tener sentido para tu aplicación, ¿no? Y puede recibir la notificación de ese atributo cada vez que se modifique, por supuesto. Ahí sí que pierde un poco de granularidad. Bueno, aquí creo que hay un ejemplo, lo explico con el ejemplo. Efectivamente. Aquí he modelado la presión de las ruedas como un solo atributo, que se llama type pressure, con un valor que está compuesto por cuatro valores. Aquí se podría generar una notificación cada vez que este valor, todo lo que está en rojo, cambie. Pero no puedes suscribirte, por ejemplo, a uno solamente de la rueda, de la presión, ¿no? ¿Me explico? Es decir, la granularidad más fina a la que puedes llegar con las notificaciones o con un query es el valor del atributo. Es decir, yo en esta aplicación lo que yo haría sería un atributo para cada rueda y entonces sí que podría hacer una suscripción para cada rueda. Pero bueno, eso está ahí como ejemplo. De las cosas que se pueden hacer. Puede haber un array, cualquier cosa, ¿no? Un JSON. Metadatos. Esto básicamente es un nombre, tipo y valor, que es exactamente lo que es un atributo, pero esto es como un subnivel. Es decir, esto es un atributo del atributo. Si es que tiene sentido. ¿Veis que esto es un atributo que se llama temperatura, con un valor tal? Pero yo sobre ese atributo quiero decir algo. Y es que tiene una precisión de 90%. O sobre ese atributo quiero decir algo calculado que lo almaceno ahí como metadatos, que es la temperatura media de la última hora. Mi aplicación lo hace así, pues ya está. Es totalmente libre. De nuevo, el tipo este no tiene ningún tipo de semántica en el sistema. Aquí puedes poner conejo y que esto sea 0.9 y va a ir bien. ¿Pero es necesario tratar siempre con los tags? ¿Se está indicando el tag? No. Puedes ignorarlo. ¿Puedes ignorarlo, pero puedes configurarlo de forma que no lo recibas cuando lo tienes? ¿Puedes pitar un poco de peso al contenido? No. En la versión 2, esto es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. El atributo ya no es atributo, nombre, tal, tipo, valor. Sería esto podría ser un atributo. Este string. En fin. Este sería el nombre del atributo y esto el valor. Punto. Es que si no es muy pesado, ¿no? Claro. ¿A poco tienes tantos datos? Pero no lo metes. Sí. Puede ser pesado. De hecho, imagínate esto en XML. No, eso sí me da cuenta con una red. No, que parece que esto debe estar relacionado con el problema o la asociación del mundo de ver que no casteo a los tipos, ¿no? Claro. Pero, de nuevo, avanzo cosas de la versión 2. En la versión 2, si utilizas esto, pones número y esto es un número, puedes tratarlo como un número. Puedes hacer cosas. Puedes decir, haces pequeños cálculos, digamos. Pero ahora mismo, tal cual está, el protocolo en el GSI es bastante tonto, digamos. Es decir, tú le mandas lo que sea. A mí me da la impresión que es positivo de ventajas e inconvenientes. Porque si esto está pensado para que se explote por gente que igual no es de tu aplicación, ¿no? Estoy pensando en datos abiertos o en tal. Claro, las aplicaciones que usen esta tecnología, dado que los tipos no están predefinidos, ni hay un WSDR que te informe de cuál es el servicio que vas a recibir, es que esta parece la única manera viable. De hecho, si en la versión 2 cambiáis esto... No, pero también se va a soportar esta manera de trabajar. Es decir, tú puedes utilizar lo otro o no. Bueno, lo que sí que digo aquí es que hay algunos metadatos que sí tienen sentido semántico, que son esos de ahí. El IDE este va a desaparecer pronto y el fecha de creación y fecha de modificación no son exportados hacia afuera. Es decir, nunca vais a recibir metadatos, lo cual es una pena, porque puede ser interesante saber cuándo se modificó la última vez el atributo. En vuestra aplicación tendríais que poner vuestro propio atributo con que se llame fecha de última modificación o lo que sea. Pero nosotros lo guardamos en la base de DataMon. Lo que pasa es que no lo exportamos. Esas decisiones que toma la gente inteligente cuando desarrolla protocolos, pero bueno, por eso va a haber una versión 2 en la que con todo el feedback que se da, pues se mejora, ¿no? Y el de IDE, bueno, eso ni lo voy a explicar porque eso va a desaparecer. El de LOCATION es para hacer geolocalización, eso lo voy a explicar ahora mismo. Ah, bueno, este es el dibujito del modelo NGSI completo ya incluyendo los metadatos, que es simplemente por un apéndice de lo que son atributos con otro nombre. Geolocalización. Podemos añadir información de geolocalización a nuestras entidades utilizando metadatos en el cual el nombre sea este, el tipo sea string y el valor sea este. Es decir, este campo de metadatos es fijo. Si yo pongo esto en un atributo, el contentbroker va a entender que este atributo, esta información que hay aquí en el valor, es información geolocalizada. ¿Por qué es interesante eso en vez de utilizar simplemente estos dos valores y no utilizar los metadatos? Porque puedo hacer queries espaciales. Es decir, puedo preguntar, dime qué entidades hay en este área o qué entidades están fuera de este rectángulo. Eso es bastante útil. Es una cosa que Mongo lo pone bastante sencillo, la interfaz, y nosotros nos la aprovechamos. Lo único que hay que utilizar esto tal cual está aquí, para que funcione. Un pequeño ejemplo. Es tres ciudades que son tres entidades en el contentbroker. Podemos preguntarle con un query context. Si os acordáis, había estado las operaciones estándar y las operaciones más tipo REST. Esta es una operación estándar. Y para esto sí necesitamos utilizar esta operación para hacer geocueries. Y le estamos diciendo, para toda la entidad de tipo CITY, todas, esto significa todas las entidades de tipo CITY, y le vamos a poner una restricción. La restricción es que esté en este círculo, definido por este radio y ese punto, y le estamos diciendo que esta restricción es una localización. Entonces, la respuesta a eso es, en este caso, aunque no se ve esta detrás, pero la otra ciudad quedaba fuera y estas dos quedaban dentro. Entonces, la respuesta son las dos ciudades que quedan dentro del círculo. También puede utilizar el inverted true y te dice todo lo que está fuera del círculo. Eso es muy bonito, pero lo verdaderamente guay de esto es que puede, en vez de hacer un query context, puede hacer un subscribe. Puede decirle, cada vez que cualquier entidad de este tipo entre en este área, me envía una notificación de su posición, a lo mejor no, pero de cualquier valor. Entonces, puedes jugar con muchos tipos de cosas ahí. De hecho, tengo unos colegas que hicieron para un evento, hicieron una demo, hicieron un chat con esto. Hicieron un chat que era, las entidades eran las habitaciones, o sea, las habitaciones de chat, eran las entidades, y los atributos eran cada línea de texto. Entonces, se suscribían a una habitación con esto, y cada vez que alguien cambiaba un atributo, o que alguien añadía un atributo, quiere decir que alguien había escrito en la sala de chat. Entonces, era una cosa muy divertida. Para que veáis que esto, hablamos mucho de ciudades y de IoT, pero esto es súper genérico, esto puede hacer cualquier cosa, como decía antes aquí al compañero, yo hice para el CodeMotion, que es un montón de chavales, hice con el Conte Broker un juego de rol, en el que las entidades eran los bichos, y con la geolocalización, pues cuando el mago Gandalf lanzaba un hechizo, pues si la entidad estaba dentro del círculo, entonces el hechizo lo alcanzaba. Y se hacían cosas así muy divertidas, que es muy genérico. Otra cosa que puedo hacer, esto es lo que he explicado antes, de hacer una jerarquía de Conte Broker. Si tenemos una infraestructura inmensa, en la que vemos que vamos a tener que dividirnos un poco el trabajo, podemos utilizar el Register Context. Esto es la parte MG69, es decir, tratamos con disponibilidad del contexto, no con información de contexto. Aquí lo que vamos a decirle es, oye, tengo aquí información, a mi Conte Broker le voy a decir, tengo información aquí, que la información real la vas a encontrar aquí. Aquí se la pongo entre paréntesis, el provider de información es este, el verde. Y se lo digo, con un Register. Registro información, le digo, la información la encuentras aquí. Entonces, cuando el cliente pregunta por esa información, en realidad este, que sabe dónde está, va a preguntarle. Y las flechas están totalmente... Bueno, los números están bien. Pregunta la información, este le pregunta aquí, la información vuelve aquí, y la información se devuelve. Es decir, hay un nivel de indirección. Digamos que este actúa como proxy. Este podría ser uno, o podrían ser veinte. Y aquí podría registrar, pues, todas las entidades de este tipo van en ese Conte Broker de ahí. Este es un Conte Broker también. Y este actúa a modo de proxy, pues, redirige las peticiones, los queries a los distintos... Y en realidad no almacena los valores él, pero sí que sabe dónde están. Y él los sirve. ¿Sería como si la entidad fueran cámaras y lo que te están dando es el flip? Sí, algo así. Algo así. Este es un entorno así un poco más avanzado, ¿no? Pero, de hecho, en este caso, Conte Broker primero esté actual ya como de balanceador, porque la diferencia entre un Broker primero y un Broker segundo, entiendo que el segundo tiene un puerto 1026 funcionando, al revés, 1026 está ahí funcionando, y por detrás se embazará con algún jardín con los nodos que hay de Conte Broker. Sí, esto es un mecanismo de escalabilidad. ¿Cómo que no hace? ¿A 10? O sea, ¿cuál era el frontado de un Broker? Es decir, ¿no cacheando algo? No, no, una manera de verlo, ¿no? O sea, no un Broker sí, caché, pero sí, puedo entenderlo como un balanceador también. Luego también, la base de datos moncuestas puedes también hacer aquí un sharding y lo que quieras, ¿no? Pero esto, digamos, a nivel de aplicación NGSI, pues puede hacer este tipo de cosas para mejorar performance. Luego hay otros escenarios que no hablamos aquí, también puedes federarlo. También puedes federar los distintos Conte Broker en los que algunos tienen información, otros tienen otra, otros tienen. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero, dijimos, ¿cabemos que era una arquitectura fuerte? ¿Meterimos ahí davante un... 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 por ejemplo, un... ¿Sabes cómo lo que queda? o sea si esto a nivel de aplicación esto si tú quieres que si tú quieres por ejemplo este tú conté porque el público y tú es que esté el que quieres que utilicen tus clientes no tienen por qué saber dónde tiene la información realmente a lo mejor la va a cambiar lo que ponga aquí también puede hacer otras cosas para balancear esto hacerlo más eficiente claro puede hacer otras cosas esto ya sé cómo se vería registrar context básicamente es como crear una entidad solo que en vez de decir en vez de dar valores concretos le estamos diciendo dónde dónde están los valores comprobado y en application y esto después el proceso s pero con preguntamos por una entidad me devuelve y eso sí el content broker el azulito este nos dice en el status code nos dice que esta información ha venido de otro sitio y aquí un resumen de las operaciones en eje 69 que son estas para para registrar sin poner la información sino para poner la disponibilidad de información donde está te puedes suscribir también ese tipo de información es decir por suscribirme a la disponibilidad de nuevas entidades o a los cambios de disponibilidad en eje 69 todo disponibilidad o la información en sí cambios de información actualización de nuevos valores o un nuevo atributo en una entidad correcto correcto si es una manera de hacerlo y de hecho ahora vamos a ver otra manera otra manera de hacer eso exacto eso es exactamente lo que eso es exactamente lo que correcto podría hacerlo de hecho en fireware aparte de ser en ablers hay una cosa que a haber visto por ahí que en g en general y en abler eso son especificaciones de cómo se debe construir el en abler y esas cosas cada uno tiene su nombre no entonces está el pablo inscribe context broker es un genérico en abler una una especificación de cómo hacer un pablo inscribe context broker el orion context broker en una implementación de esa especificación luego hay otra otra especificación que se llama configuration manager que es otro genérico en abler que otra especificación el control broker también la implementa y esa es el eje 69 es decir actúa como gestión gestor de información con figuras un manager y actúa como pobre suscribe context broker hay otros en abler en fireware uno que se llama yo te broker que solamente hace de este de configuración manager y otro que se llama yo te discovery que eso lo hace de este entonces esos dos pueden funcionar por separado que creo que lo han hecho neck los dos y luego está content broker este que estamos aplicando que puede hacer las dos funciones que el que desarrolla telefónica para el concurso por cierto valdrían también los otros porque también el requisito es que utilice el protocolo ng6 y los otros términos que utilicen pasa que el que se ello es este multitenancy aquí el dibujo está completamente destrozado pero vamos es muy sencillo esto quiere decir que en un contembro que puede haber varios servicios funcionando al mismo tiempo que no tienen por qué es compartir la información entonces lo que se hace a nivel de base de datos es que tienen una base de datos físicas en mongo cada uno y la manera en que diferenciada uno de otro es que utilizamos una cabecera http que se llama firework service y el nombre si yo hago un query y pongo aquí esta cabecera puedo acceder a los datos de este tenant si no tengo derecho sí porque aquí como veis no hay nada de seguridad pero tenemos otro en abler de seguridad que se llama el proxy que es el policy enforcement point que se pone siempre delante del conte broker y su trabajo simplemente es ver esta cabecera y otras cabeceras pero de esta cabecera y ve de quién la ha mandado con un toque de autenticación y ver si efectivamente tú eres quien dice ser que no eres pues no te deja pasar que si eres pues te deja pasar es decir la seguridad está tenida en cuenta pero el conte broker no porque se centra en gestionar información de contexto no implementa seguridad en sí mismo sí que sí que funciona con https es decir puedes segurizar la información punto a punto por tcp con el conte broker pero para gestionar usuario y de acceso de usuarios se utiliza la cabecera está y se pone delante del conte broker el pet proxy eso es que me dé prisa no vale entendí ser dispás esto es otra manera de gestionar la información de dividir lo que estamos hablando incluso con el ejemplo del parque puedo tener muchas entidades y la puedo dividir en una jerarquía como me apetezcan cómo se implementa esto esto es otra cabecerita que se llama firewall service paz entonces yo creo una entidad y especificó este este valor en la cabecera y entonces estoy creando la en ese nodo eso quiere decir que si yo hago una query en otro nodo esa entidad no existe eso quiere decir también que mi usuario es decir esa aplicación puede no tener derecho de acceso a ese a ese nodo es decir esto es una manera de anular la seguridad también la otra manera era por usuario pero esto es ya un poco más fino no puedes dividir tu entidad de manera que a un usuario les permita esta entidad y a otro usuario les permita otra ahí por supuesto si se hace una query esto es jerárquico si hace una query en este nodo pues se hace una query en todos los nodos que cuelgan esto algunas propiedades pues que eso mucho detalle ya esto es una cosa relativamente nueva el cross origin todo sabe lo que el corso alguien no sabe lo que es corso básicamente los navegadores implementan una seguridad que bastante útil que cuando tú te descargas una página web a esa página web solamente le permite hacer conexiones nuevas con esa url con esa con ese ordenador digamos eso está así porque si tú te descarga una página web pero esa página web tiene un código dentro que dice no ahora vete a esta página de otro sitio de rusia y te descarga este obviamente el navegador dice no eso no se permite pero esto tiene problemas que hay cosas que no funcionan como por ejemplo esto podría no funcionar si yo tengo una página web mi portal que me da toda la información pero la información en sí misma está en un conte broker que está en otro host pues yo voy a utilizar el navegador y no me va a dejar el navegador lo va a bloquear eso entonces esto permite que esa página web en este caso estoy dándole permiso a cualquiera cualquier página esto no es muy seguro pero hace que funcione lo estoy dando permiso a que esa página pueda salir de la máquina que le ha servido la página a otra máquina que es la que me va a dar la información que me va a pintar en la página pero al final aquí lo que estamos sirviendo es un game entonces cuando yo me conecto a cualquier página de HTML me sirve a la página y los links que hay en las imágenes están en cualquier otro servidor correcto correcto pero este este el caso en el que tú te ha bajado tu página y esa página tiene un código javascript que a que ejecuta algo un ajax por ejemplo en otro nodo en otro host sin que tú hagas nada tú nomás que estás cargando la página y eso y ahí en cuando carga la página empieza a ejecutarse eso tú no ha hecho nada el navegador bloquea eso otra cosa es que te aparezca un enlace y tú hagas clic eso es otra cosa vale y esta es la problemática que estábamos hablando de qué pasa si quieres recibir una notificación a tu móvil los móviles están en redes privadas que no son accesibles desde fuera en general cualquier nodo en una red privada le pasa eso y diría que todos los que estamos aquí estamos en una red privada así que nadie podría recibir una notificación aquí esto es una manera de arreglarlo con el ng rock.io es un servicio que puede hacer de otras maneras hay de hecho hay una hay un proyecto que está siendo acelerado en una aceleradora de firewall que entre otras cosas que utiliza en el conte broker y han desarrollado un sistema para hacer esto y han desarrollado su propio sistema y está bastante chulo precisamente para para los móviles ellos se lo hacen lo han hecho para los móviles vale pues eso es todo esto es lo mismo de antes alguna pregunta hasta ahora 35 alguna pregunta es el conte broker básicamente un servicio para gestionar información de contexto por resumir que expone una API HTTP tipo REST que como habéis visto tiene muchísimos modos de funcionamiento un modelo de datos muy sencillo y muy genérico para que podáis poner vuestra aplicación de esa manera y que también facilita la seguridad por medio de cabecera HTTP a través de otra de otros componentes vale pues vamos a hablar un poquito sobre el sobre el IOT este es un enabler que también lo ha desarrollado Telefónica se llama Ida pero también se llama IOT Agent así que si lo podéis verlo en otro sitio se llama el agente IOT su trabajo básicamente consiste en traer información de sensores y llevársela al conte broker sobre todo pensando en sensores que no tienen por qué saber hablar HTTP y mucho menos NG6 entonces se ha seguido una aproximación en la que distintas partes o sea el IOT Agent pues tiene distintos sabores digamos cada uno de esos sabores lee de un tipo de protocolo y transmiten NG6 es decir, son una especie de proxy traductores de NG6 por decirlo de alguna manera y en particular el que voy a explicar aquí es el Ultralight 2.0 eso de UL 2.0 quiere decir Ultralight que es un protocolo súper sencillo sobre HTTP no se utiliza mucho en la industria pero para explicarlo queda genial porque es súper sencillo también hay otros que utilizan Coop no sé si os suena MQTT hay varios y otro que se llama SIGFOX esta transparencia SB súper fea ¿de SIGFOX hay una operación? sí este o sea el IOT Agent de SIGFOX el más nuevo que hay ahora mismo esta la voy a pasar directamente no se ve nada ¿verdad? vale, esto es un poco esquemáticamente lo que estaba en la anterior esto sería el mundo del IOT donde están todos los dispositivos y tenemos un Gateway que es el que va a recoger toda la información de los sensores que va a hablar de cualquier protocolo y aquí tenemos el IOT Device Management en este caso sería el IaaS o IOT Agent que es el que va a hablar NGSI con el Content Broker y es el que de verdad va a poner la información disponible esto parece un trabalengua al final para exponer la información es el Content Broker como veis a las aplicaciones a los desarrolladores lo que van a hablar es NGSI en nuestra aplicación utilizamos el IaaS para recoger esa información y dársela al Content Broker para que la ponga disponible en el formato NGSI en realidad es más difícil decirlo que lo que es en realidad estos son los distintos IOT Agent que hay el de Ultra Light 2.0 aquí los pone Sigfox, MQTT Lightweight M2M hay distintos incluso hay un paquete que se llama lib, no sé qué de IOT Agent que está en GitHub para Node y para C++ en los que tú puedes digamos tiene el esqueleto de cómo es un IOT Agent que traduce a NGSI pero a lo mejor tú tienes un protocolo que no es alguno de estos y puedes modificarlo entonces tenemos ahí un código abierto para ponerte todo el mismo y hacer que traduzca en NGSI para C++ y para Node o sea, una pregunta si es muy yo este, ¿eh? si eres un fabricante de dispositivos y dices pues yo lo quiero en el canal afro ¿qué necesitas? ¿tiene ya su módulo de transmisión de tu propio protocolo? si tienes la si yo soy un fabricante y quiero hacer y quiero facilitar la vida a un desarrollador de Fireware pues por lo menos lo hacer que tu dispositivo envieda a dos que se puedan almacenar o utilizaría si puedo elegir el protocolo que utiliza mi dispositivo utilizaría uno de estos que hay o si no lo utilizo utilizaría uno que aparece aquí que no se ve realmente pero es Generic IoT Agent Skeletons y entonces crearía un nuevo IoT Agent con mi protocolo pero parece parece contradictorio el hecho de intentar generar una arquitectura y generar más centralizada y en cambio querer añadir nodos intermedios que son puntos de fallo que parecen un poco adecuados lo ideal lo ideal sería que el content broker pudiera recibir una petición en Coap y hacer es decir si mi dispositivo habla Coap que yo pudiera conectar ese dispositivo y que se conectara a internet y hablar con mi content broker directamente eso sería lo ideal ¿no? pero entonces la palabra de este señor sería tu haz tu dispositivo hago el HTTP y se conecte directo allí y te aborras un montón de trabajo bien por ti una velocidad o no preparando todos los sensores utilizas tu control no pueden ni hablar en el HTTP y tú imagínate que por tu aplicación puedes poner una Raspberry Pi en tu casa y ese es el gateway de todos los sensores de la casa pues en ese escenario tiene sentido poner en la Raspberry Pi un IoT agent que lea de los distintos sensores con distintos protocolos y esa hable con el Orion por ejemplo de hecho hay lo voy a decir ¿no? el Orion tiene un soporte experimental de Coap muy experimental porque no funciona muy bien pero estamos en ello hay algunos que pensamos que sería buena idea que el Conte Broker hablará de estos protocolos directamente pero los que deciden pues tienen otro pensamiento no tienen más la idea de hacer una capa intermedia que traduzca va a decir te ve ahí como si, si, si es que tengo muchas dudas si, dispara o si quieres lo dejamos para luego en el escenario que parece algo conectivo en cuanto a consumo y también en cuanto a capacidad con la tecnología por ejemplo tu tu wire y doce cosas de este estilo tú podrías llegar y sin más meter los datos dentro los leídos de la memoria directamente y tirarlos contra el Conte Broker ¿esta sería una aplicación correcta? es decir hacer tú manualmente el trabajo que haría un IoT agent ¿no? si es que de hecho es una aplicación que hace un HTTP post si si no tiene mucho mucho lío esto simplemente son ayudantes para traducirte a NGSI lo que puede estar en otro protocolo como Lightweight M2M o el Nutralight que o aplicaría para cuando tú eres fabricante y ahí tienes tus cacharros que están hablando esto y simplemente necesitas un que te haga o eres un desarrollador y tu aplicación ya tiene muchos sensores que utilizan un protocolo concreto y no quieres tener que modificar cosas ni hacer cosas no yo por eso me he entretenido más en el Conte Broker porque él digamos la chicha esto es facilitar hacia el Conte Broker información este es lo que decía que no podemos utilizar hay unidas funcionando en un sitio con un puerto muy chulo pero que no se puede hacer desde aquí y con esos datos pues podemos acceder con esa IP podemos acceder y trabajar con él pero vamos esto es para el que tiene unidas ¿vale? esto es una información para el que tiene despliega unidas crea un servicio con una API le dice la información donde está el Conte Broker todo en el caso en el caso del que está desplegado no hace falta crear un servicio utilizamos un servicio que está hecho ya entonces podemos crear un dispositivo le decimos como el dispositivo los atributos que tiene podemos enviar información podemos enviar comando esto es para enviar comando madre mía que más se ve que ahí se ve peor fijaros que aquí hay voy a comentar esto esto es un JSON que tiene aquí unas cabeceras el HTTP que tiene Fireware Service estamos utilizando Fireware Service si os acordáis que es para separar los distintos tenants en un Conte Broker y tiene un token con este token y con el Fireware Service podemos y de hecho para utilizar esteidas que está desplegado que estoy hablando hace falta un token válido hay que tener una cuenta en el Fireware Lab y obtener un token y meterlo ahí para poder usarlo así que otra cosa que os quiero comentar esto puede ser bastante útil si queréis jugar con estas cosas hay un repositorio que se llama todo eso acabado en Fireware FIGWAY esto no es un enabler esto es simplemente un conjunto de scripts en Python que lo que hacen es que te facilitan acceder al Conte Broker o al IDAS entonces tiene un fichero de configuración donde le dice el Conte Broker está aquí el IDAS está aquí este es mi token de autenticación y poco más no sé si a nombre de usuario y cosas así y entonces puede ejecutar los scripts y puede acceder a la información es decir todo lo que aquí estaba explicando con mensaje HTTP con un script ¿vale? sí bueno lo voy a poner aquí slideshare aquí si buscáis en Google en Slideshare y Fireware lo que sea y aparece que las tenemos todas ahí porque hay muchos enlaces y muchas cosas que son útil tener entonces Fireware FIGWAY lo que estaba comentando este es el archivo de configuración donde dice tu usuario dice el token entonces el que desarrolló esto lo hizo funcionar en una RAPBR entonces básicamente Fireware FIGWAY y estos scripts actúan como sensores virtuales entonces no te hace falta tener un sensor para empezar a probar el IDAS y el content broker entonces actúan como sensor y te dicen pues soy el sensor tal con estas capacidades y envío estas observations entonces son una manera de tener un sensor virtual no es un eneble repito que se llame Fireware FIGWAY entonces esto es una ejecución por ejemplo Python Register Device y el tipo de sensor el nombre del sensor y un valor entonces ese script se ejecuta y envía todo el rollo que hemos hablado antes a LIDAS utilizando el protocolo Ultralight 2.0 sobre HTTP para listar dispositivos este es interesante aquí se ve exactamente esto de Ultralight 2.0 que es esto es lo que se está enviando este es el payload T barra 34 esto significa que el valor de T es 34 el protocolo como dice su nombre Ultralight es decir esto podría ser creo que ampersand para añadir concatenar varias mediciones cuando hemos registrado con el Register Device de antes le hemos dicho en ese payload le hemos dicho que le hemos hecho una especie de alias hemos dicho que la T equivale al atributo tal de NGSI entonces realmente aquí que es donde tenemos el escenario más restrictivo en cuanto a recursos estamos enviando un T barra 34 el IoT Agent está entendiendo eso y sabe como traducirlo en NGSI a otra cosa que es lo que el contembroker va a utilizar pero de nuevo esto es como un sensor virtual el sensor virtual que se llama SendObservation en este caso estamos mandando desde mi ordenador o desde mi Raspberry Pi estoy enviando ese valor fijaros que para ejecutarlo solamente falta escribir esta línea y esto es lo que está pasando esto es vale y esto es otro conjunto de scripts también en el FIGWAY que en vez de hablar con el IDAS puedes preguntarle directamente al contembroker entonces aquí pues hace un get entity de la entidad tal y te responde pues esta es la entidad estos son los atributos que tengo si tiene algún metadato todo entonces son son scripts para 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 trastear para probar cosas poder utilizarlo el código abierto para empezar a trabajar si usáis Python o os gusta pues se puede y básicamente eso es lo más importante registrar bueno esto de get cooling commands ahí puede hacer como hemos dicho que también se puede actuar sobre los dispositivos no solamente la información tiene dos modos de funcionamiento con los UTAgent y es que puedes hacerlo por push es decir te suscribes y cuando hay un atributo que está definido como el comando entonces cuando hay un cambio en ese atributo pues se recibe aquí una notificación y esa notificación se traslada al sensor o al actuador y se cambia o puede funcionar en modo pull pero pull P-U-L-L que es preguntar si hay algún comando que ejecutar pero el P-O-O-L no nos confundamos es porque hay un pull de comandos que se almacenan entonces el sensor va a ver ese pull y ver si hay algún comando que tiene que ejecutar es un poco lioso pero básicamente esto viene a decir que se puede utilizar el protocolo NGSI desde el conte broker es decir tenemos un atributo que si lo modificamos eso significa que se va a actuar en el mundo IoT de alguna manera y llega al comando y ya está eso es lo que tenía que hablar me he extendido un poco más en contaros rollo porque no íbamos a hacer ejercicio pero eso es lo que tenía para mí preguntar si tenéis alguna pregunta más sobre IDA cómo funciona con T-Broker el proceso de aceleración recordó los premios voy a estar por aquí un rato si no quieres preguntar ahora quería acercaros luego y si puedo o ayudo en el firmware podrías no sé si los compañeros están de acuerdo podrías hacer como decir el propio registro de un servicio en el firmware no puedo porque no tengo conectividad desde aquí es decir no me deja actuar en puertos extraños creo que solamente me deja el 80 a través del móvil vamos a comprobar si el ultralight de verdad es ultralight vamos a probar eso no lo digo lo digo porque con esto y con los scripts de Python podríamos hacer una muy buena idea por lo menos que no entendamos nada de como si no desde luego no es que no entendamos nada es que os he metido un baño de información impresionante o sea si lo había entendido todo a ver voy a conectarme al móvil y voy a hacer algo gracias esto si lo quería apuntar leandro bien puntocom en una página mía una página en realidad no tengo nada ahí pero en el puerto 1026 tengo un orión con tebro que entonces no hace falta ningún tipo de nuestra no está securizado para nada eso de las cabeceras de pp de segurizar no lo he usado no tengo ningún proxy de seguridad así que pues cualquiera puede utilizarlo y verlo es el perfecto de devuelve xml así que vaya a ver ahora un poco de xml si hago versión 1 context entities una lista con las entidades todas las entidades que tengo ahora mismo esto lo como lo suele enseñar a la gente como puede cualquier cosa tengo habitaciones creo que tenía cosas en alemán escritas incluso tengo mesas si tienes que enviar una cabecera aquí estoy enviando una petición para crear una entidad este es el payload es un post y le estoy diciendo que el content type es application json y que acepto application json este es el que me dice cómo me va a responder de hecho este no sé si lo conocéis el postman este esto es lo mejor para probar cosas y api http te puede generar aquí un montón y le da aquí le da send y me la envía directamente o sea el navegador está bien para hacer un get rápido pero para hacer post y todo eso está muy bien get put y acepto vale que lo que vamos a hacer el fin guay verdad así lo tengo instalado en la máquina virtual tengo un ordenador nuevo así que no lo tengo instalado en la máquina lo tengo que instalar por cierto qué hemos terminado de explicar estamos probando cosas que si tenéis que ir o lo que sea que no os dé pena o lo que sea más falta que os vayan ahí sin hacer ruido técnicamente hemos terminado vale no sé si lo veis veis algo ahí se ve bien se ve ahí era perfecto bien no vale pues este es el archivo de configuración que os decía para que funcionen los scripts ahí pongo mi nombre de usuario y el token de fire lab eso es así porque estoy utilizando unidas que está protegido y que aceptaba tokens de fire lab pues si fuera el mío pues yo pondría mi token de seguridad ahí le digo dónde está el conté broker a qué puerto le digo dónde está el idas a qué puerto la piquí que está fija fija para este idas y y este que es este host id que hay que escribir algo ¿por qué? porque como todo el mundo utiliza este idas pues este es una especie de prefijo que se pone para cada usuario que puede ser cualquier cosa pero bueno antes de probar el idas voy a probar el content broker que para ese no necesito tanta cosa aquí está aquí está la lista de operaciones de scripts que hay para el content broker cancelar suscripción o sea obtener las entidades todo cada una de ellas si intento hacerlo ahora mismo por ejemplo get entities me dice no tengo el módulo request es decir como lo acabo de instalar me falta un montón de paquetes de python pero bueno no me voy a poner a instalar paquetes esto es así de fácil si descargáis este el firework figway y los correspondientes paquetes de python que hace falta y rellenáis el config.ini s con los datos necesarios pues podéis utilizarlo y también la otra carpeta sensors ultraline 2.0 pues estas son todas las operaciones que se puede hacer actuando como sensor virtual crear servicio registrar device send observation y todas las cosas y entonces estás conectando con el en el archivo que pones config in y has puesto ahí unidas estás conectando con ese y ese automáticamente sin que tú hagas nada está hablando con el content broker que también has puesto en ese archivo entonces digamos que esto está hecho para que tú juegues aquí como sensor y luego te vayas a la carpeta del content broker y veas que efectivamente en el content broker se actualiza la información correctamente ah pero entonces esto te convertiría en el content broker directamente en el content broker tú puedes instalar el content broker en una Raspberry Pi y por tanto no necesitarías nada porque no es un servidor externo ni nada tú podrías meter en tu organización una Raspberry y esto te actuaría como todo puedes hacer eso muy impresionante digamos que no hay una manera fija de hacer las cosas según tu aplicación y según tu preferencia y según tu gusto puedes hacerlo la idea aquí era enseñar cosas de cómo se puede hacer lo que tengáis en la mente cómo se podría adaptar puede ser interesante por los premios y tal pues es interesante intentarlo y bueno, por supuesto no lo he dicho pero la forma más fácil de comprobar si funciona un content broker es hacerlo con el curve de toda la vida así se pueden probar más rápidamente y lo que decíamos de la cabecera si aquí le digo menos h acepto acepto me enganja eso bueno pues si podemos terminar si no tenemos más preguntas o si queréis o en catalán pero más fuerte el programa que has dicho nos podías pasar si tenemos un programa si claro si lo tienes para copiártelo te lo voy a pasar ahora mismo bueno lo tengo yo aquí el papel si, si te lo puedo hacer lo también así nada 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 lo que Gracias.